Ahora, ¿casó? ¡Casó, casó, casó! Es imposible que tu recuerdo quede en mi mente ¿Por qué así hizo el micrófono? A mí me dan un micrófono y es así, soy un romántico Yo soy un romántico Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Creo que sin el samba de fondo se escucharía mejor, ¿eh? Bueno, estamos bien de micrófono Estoy bien con el micrófono solapero que tengo Bien, perfecto Alumnos de 450 escuelas rurales vuelven el día 3 Vuelven, vuelven, vuelven ¡Vamos! Bien, Burice, ahí A la escuela, a estudiar ¡Vamos, vamos, vamos! Dejen tranquilos los padres ¡Vamos, vamos! Bueno, es de forma progresiva, había un monte en fases Igual que la otra vez, ¿no? Exacto Y algunas fases más que la otra vez Es un poco más progresivo Pero bueno, es una buena noticia, una luz al final del túnel No, pero no cambió mucho la cosa ¿Por qué vuelven? Porque, no entiendo ¿Cambió la situación? Bueno, sigue igual Epidemiológico No, el pico de 4 mil y pico Ah, bajó Está, entonces por eso que tenemos esta chance Sí, pero las muertes siguen manteniendo, ¿no? Bueno Lucía está contentísima ahora que vuelve en las clases Lucía Sí Vaya, Gurí, vaya para la escuela, Gurí Quería contar eso, que me voy a mudar a una zona rural Así vuelve más rápido Al medio del campo allá, Lucía Vaya, vaya mi hijo a la escuelita Monte, ¿usted no ha tenido esos accidentes que pasaban delante de la... ¿No? De la... ¿Eh? ¿No le va? No, el tema de las clases por Zoom Que se pasó, se paseó en algún momento Ah, que se paseaba gente por atrás Todo el tiempo Sí, con Boxer No ha tenido más esos accidentes Es cine, lo hago todo el tiempo, es inevitable Ay, Monte, no Es más, ya Si no lo hago, la maestra lo pide Lo pide Ay, Monte, juicio Ahora le digo, Monte Ayer que presenté una clase por Zoom Digo, la verdad, mi cariño y mi amor a las maestras Porque sí, la verdad Mirá que le meten ganas, ¿eh? Porque 15 chiquilines gritando por el mismo tiempo por el Zoom Pidiendo, hablando, preguntando Pero como ver, qué hay que hacer Qué paciencia que tenemos Y hasta gimnasia hacen por el Zoom de la escuela Es impresionante El profesor de gimnasia y ahí la gordita mía va así De repente se le sale de cámara y descansa Ay, mi amor Sí, sí, sale de goso Me muero Es tremendo Bueno, fórmula para el Mercosur ¿Vieron lo que pasó? El gobierno uruguayo presentó la propuesta de flexibilización del Mercosur Con apoyo total de quién? De Brasil De Brasil Ah, vos sonado De Brasil Ponés de nuevo Germanicum Ponés un samba y hack Con apoyo de Brasil ¿Usted dice que Bustillo y Arbeleche entraron así a la reunión? Claro, así entró Arbeleche Así, con el plumerío todo Y Bustillo ahí atrás Con las engrampadoras de él Un grampadoras El ministro de Reacción de Bustillo Y la ministra Susana Arbeleche Presentaron esta tarde La luna y la propuesta de flexibilización externa Como el Uruguay Para el Mercosur Según informó García Lía Con el total apoyo de Brasil Y ahí el que se calentó ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? Fernández Ay, si no Ay, Alberto Dice, flexibiliza el Mercosur Va a ser peor para el comercio internacional Este que tiene una hoja como que le sale Sí El cuquito dijo Al contrario Lo flexibilizamos O sea que el comercio exterior Vamos a La vamos a hacer de goma No me salió el chiste Me salió todo mal La calle Pau Sobre los bichos de Miranda Dijo No me voy a Bajame un poco Germán Dijo No me voy a tirar en el barro Porque viste que Miranda dijo que El gobierno El sábado la pudrió Miranda Miranda La pudrió toda Tendió todos los puentes Dijo que el gobierno estaba sobre la coronavirus Estaba haciendo política barata Política barata Y Mujica salió a decir Viste como Culsándose Bueno Nos equivocamos Todos nos equivocamos Y Orsi también se desmarcó Orsi también Eso Mujica dijo No somos perfectos Yo no me había dado cuenta O sea Pepe Que sueltenme Bueno El presidente La calle Pau Acerca de los dichos Del frente amplio Del presidente del frente amplio Miranda Dijo que la situación Es demasiado grave Como para andar Como gallos de riña Peleándose por cosas Que carecen de sentido No me voy a tirar al barro Agregó Me parece bien Un hombre grande Andar tirándose al barro Hasta ahora Me decían los niños Es otra cosa Pero ¿Me entendés? Además Tirarse al barro Imaginate No me tiro al barro Primero Porque si llego a casa Todo embarrado Loli Me rayonga Y además Como buen surfista Prefiero tirarme la arena En vez del barro Bueno No se peleen más Muchachos Hagan cosas Este Bueno Presidente de Estados Unidos Biden ¿Saben quién es el presidente? Joe Biden Lo digo para ustedes Chicos Muchas veces no No tienen acceso A la información ¿Qué dice? Este Claro Claro Y tiene el eslogan Si es Biden Es bueno Biden El primer Esta la voy a agregar Si es Biden Es buena Hay que llevarla hasta ahí Es muy buena El presidente de Estados Unidos Propondrá ¿Eh? Propondrá Sí Qué difícil Propondrá Aumento de impuestos A los más ricos Para pagar inversiones Bueno Sí Para inversiones Para financiar Su nuevo plan Para ayudar a las familias Estadounidenses Solo afectará Aquellos que ganen Un millón de dólares al año Una pequeña franja De contribuyentes Se están poniendo comunistas ¿Tú también? ¿Cómo es esto? ¿Eh? Se están poniendo Escuchame Si siguen así Los va a invadir Estados Unidos No Ah no Son ellos mismos Son ellos mismos Viste que Estados Unidos Todo lo que se pone en comunita Lo invade No Es un chiste Porque ahora Estados Unidos Viste que lo invade más No Y el fin de semana Reconoció el genocidio armenio Biden el primer presidente Estadounidense Que reconoció el genocidio armenio Bien Y Erdogan Está aquí ¿Sabes lo que es? Y lo que pasa es que Biden No te invaden No te invaden Coco Junciado A ver Hablando de lo que dice Coco Estuvo muy bien eso Coco Este ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos En Estados Unidos Nunca hay golpe de Estados? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos No hay embajada de Estados Unidos Si siempre lo organizan ellos Claro Pero no se puede confiar en nadie Se nota que no va a querer viajar en Estados Unidos Pero escuchame ¿Cómo se va a volver comunista El presidente de Estados Unidos? Si vos me decís El presidente de El Salvador Acá Bueno Comunista Acá Pero el presidente de Estados Unidos No se puede confiar en nadie No se puede confiar en nadie A mí Yo te digo Donde venga el comunismo acá No me sacan un peso a mí Yo lo digo Yo así Viene el comunismo Arranco para Miami Y yo De una Allá me le instalo a Alejandro Figuereo Allá en la casa Ya le golpeo Ale Son más míos Soy el monte Le digo Imagínate Figuereo Por el agujerito ese Sí, sí Ahora no Ahora no Claro Acá no es Acá no es No es Lástima Yo tenía apartamento Yo tenía apartamento en Miami Pero lo vendí Poco estuvo en el apartamento Sí, claro Con los nietos del futuro Estuvimos Sí, lo vendí porque tenía Los gastos comunes muy altos Ah, el monte Sí Y no iba a casillos Me acuerdo que tenía un zoológico En el fondo Un zoológico Un zoológico Un mal exóctico Tenía en el fondo la casa Ah, con razón Los gatos comunes santos Claro Todo Gato montés Tenía gato Gato General gato Y Tenía ositos panda Ay, qué lindo Un rinoceronte Me acuerdo que tenía ¿Te acuerdas del rinoceronte? Pero qué tamaño de apartamento ¿Cuánto medía? No, el fondo El fondo Le tirábamos Me acuerdo que le tirábamos La pelota al rinoceronte Y le buscaba y la traía ¿Tenía reptiles? No, la traía A olvidar Tenía reptiles En el fondo tenía un apartamentito Con mi suela cuando iba No, monte De juicio Y todos animales en extinción Tenía, ¿no? Todos animales en extinción Con eso hice los pantalones De maravilla No, no, no Ay, qué dice Sí, sí, sí Con una vaquita Ay, qué horror Que la gente no sabe De qué estamos hablando Pero mejor Porque si no El rating sabe cómo haría Bueno Camina de Los Ángeles A San Francisco Disfrazado de oso peluche Hablando de vuelo De Los Ángeles A San Francisco Una promesa Fue Que cumplió una promesa Yo qué sé Pero cuánto es ¿Cuántos kilómetros son? No es nada De Los Ángeles a San Francisco Nada Agarrá la rambla de Piriápolis Y llegás enseguida Ah, sí Viste que Los Ángeles 8 kilómetros No sé si fueron a Piriápolis Alguna vez, chicos Claro, chicos Este, bueno Sé que se fue Ha cautivado a las personas Claro, 33 años Tiene el tipo Dentro de un disfraz De oso de peluche De cuerpo completo Este, y se fue caminando Para, no sé Para llamar la atención Todo el mundo Lo salía a saludar ¿Entendés? Y el loco ¿Eh? Exacto Se aburrió En una vez que Dándolo a saludar Ni se hacía el oso Le hacía oso Bueno 14% Estos, chicos Son datos en serio Vamos a hablar en serio Estadística Estadística pura, viejo 14% De los tripulantes De cabina De avión Tuvo sexo Con pasajeros Durante el vuelo No ¿Cómo? 14% 14% ¡Montón! Caramba Se ha viajado mucho Y uno ahí tranquilo Pensando que está A salvo en el aire Y hay gente Haciendo el sin distancia Adelante Tomás Si tus hijos te preguntan Mamá, esto es seguro Sí, sí, esto es seguro Ahora, de ese 14% No hay nadie acá Que ha tenido sexo En aviones No No Bueno ¿Algo que decir, Monté? ¿Usted sí, Monté? Algunas azafatas ¿Eh? ¡Ay, Monté! Algunas azafatas ¿Eh? En el EGA Cuando fue Juicio Este Algunas azafatas ¿Cómo alguna? Viste La verdad Me 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 Cuente la verdad Pero Adaptado a terario Me incitaron Me incitaron Me obligaron ¿Cómo que lo obligaron? ¿Cómo lo obligaron? ¿Cómo lo obligaron? ¿Cómo lo obligaron? ¿Cómo lo obligaron? ¿Le dijeron pollo, pasta o sexo, Monté? Yo le dije pollo y papa Le dije pollo y papa No 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 Porque usted me arrastra No Es usted la que me tira No, yo no tengo nada que ver Usted me parece que es media bandida ¿Cómo? Yo le veo pinta de bandida ¿Vos sabés a Lucía? No Este, bueno Según un estudio realizado El 14% de los tripulantes de cabina de España Admitió haber tenido sexo arriba del avión Ah, España España, claro A ver, mira que es reducido el tamaño Está bravo Es bravo, eh Ahí en la cabinita Todo Ponés el piloto automático En una lo tocas Y el avión empieza Ay, no No Imagínate Claro, es un peligro En el baño menos ¿Viste lo que es el baño del avión? Ay, qué chiquito No podés ni darte vuelta Que no sabés cómo hacer para acomodarte Viste que es chiquito No se puede Claro La palanca que levanta el avión Que es como el Es igual al del helicóptero del Parque Rodas Es así La palanca No me parece tan loco tampoco Que tener sexo en la cabina del avión ¿Cómo no? Y acá en Montevideo Te tomás un bondi a las 6 de la tarde Y tenés relaciones de acá Hasta Hasta Millán y Rafa No sé si te Ah, te apoyan por todo Te apoyan como bien No, no, no Esa es la máxima tasa de embarazo De arriba de los ojos No, no No te quedé Yo quedé embarazado ahí En un 148 a aduana ¿Ustedes tienen sexo en lugares públicos? Sí Me gusta ¿Lo han pescado? Me gusta ¿Cómo se llama ahora? Hay una cosa Cruising ¿Cómo es? ¿Eso qué hacen? Hacen sexo Paran el auto así en un lugar Y hacen sexo ¿No vieron? No Sí, 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 sí Pero tipo en el túnel ese nuevo No Bueno, chiquilines Me voy Quiero decirles algo muy lindo Que los quiero mucho Que los Que los extraño mucho Con las horas que no estoy acá Vivo pensando en ustedes ¿Qué dices? Eso es cuando uno no tiene remate Empieza a buscar Algo de cosas, ¿no? Empieza Es verdad Es verdad Es verdad Haga un chiste Y además Repite el chiste Casi después de noche Cuando no tiene remate Y bueno Pásase con un chiste Bueno Alegre a la gente con el chiste Ayer Capaz que lo dije ayer Acá ni me acuerdo ya Mirá Con toda la pavada que dio en el día Ayer No, no, en serio Esto es en serio Ayer Marta me preguntó ¿Qué preferís? Me dice ¿La Navidad o el sexo? ¿Y qué respondió? Yo le dije La Navidad Porque es más seguido Marta Hola 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 Hola